Agua, y esto es para los bailadores, los grafiteros Y esto es el próximo mar, tenemos mis sonidos Rami Y publicidad en roja, el jefe es jefe Gózala, Oscar Mink, y sonidos Rumberito, en Ferryland Y para el fondo, Ortega, en el front Sonidos de estación latina, el poder de mi unión Y la dinastía Mendoza Mendoza, sonidos, aries, en el norte de Carolina Esta es la hora de verte, los reyes en la escala Para la potencia de los sonidos, Emomix, sonido, tsunami y su staff técnico Música 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 Música